Música Buenos días niños y niñas, esperando que se encuentre muy bien, el día de hoy vamos a conocer un procesador de texto que se llama Word. Espero que les guste el video. El objetivo del día de hoy es conocer el procesador de texto Word y su herramienta. Word es una aplicación informática orientada en el procesador de texto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Esta es nuestra pantalla de inicio, nos vamos al botón de herramientas y lo podemos buscar. Vamos a apretar en la lupita que está abajo y colocar Microsoft Word. O si no, nos vamos de nuevo a nuestra barra de herramientas en donde buscamos. Ahí buscamos Sofit y nos podemos encontrar también. Una vez que ya hemos abierto Word, llegamos acá a un documento en blanco en donde podemos comenzar a trabajar. Podemos agregar un texto, agregar una imagen, sobre esta misma se puede trabajar. Bueno, acá podemos ver el procesador de texto por sus elementos. Yo se los marqué para que fueran viendo ahí cuál es cuál. Ya tenemos acá abajo el zoom, vistas de documento, barra de estado, barra de lanzamiento, ¿cierto? Donde podemos bajar, subir, ya diferentes elementos acá. Algunos atajos para poder lograr hacer más rápido algunas funciones. Primero, si yo aprieto Control-C, puedo copiar ese texto que tengo ahí. Si yo aprieto Control-V, Control-Más-V, puedo pegar ese texto. Y si yo aprieto Control-Más-X, puedo cortar ese texto. Espero que les haya gustado y les sirva mucho este video. Y que les quede claro que el procesador de texto Word les sirve para crear archivos, editar texto, hacer trípticos y editar imágenes. Ya para múltiples funciones. Un abrazo gigante, se cuidan mucho. Nos vemos pronto. Chau, chau.